¡Margar un punto de reunión! ¡Alcone en el globo! ¡Abatido! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡Ahí está el fantasma era, güey! Y le va a caer en un güey, y voy por él ¡Vamos, chul! ¡Vamos, chul! ¡Vamos, chul! ¡Vamos, chul! ¡Análisis de ocupación! ¡Manténganse, güey! ¡Aguénganse, aguénganse! ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Tierra! ¡Aquí no nos localice, güey! ¡Manténganse cuerpo a tierra! ¡El escaneo detectó enemigos! ¡Utilicémoslo bien! ¡La presión! ¡Terminó el escaneo de ocupación! ¡A respirar de nuevo! ¡Manténganse, güey! ¡Manténganse, güey! ¡La zona va por el valle, güey! ¡No, güey! ¡Va para allá contigo, güey! ¡Por el fantasma, güey! ¡Y se cayó al culo, güey! ¡Hijo de puta! ¿Qué viste? ¡La hambre, güey! ¡Cayó casi a un lado mío! ¡Eh! ¡Regresate, carnal! ¡Vamos a agarrar zona! ¡Esos güey tienen que venir para acá! ¡Voy para arriba, güey! ¡Voy para arriba! ¡Está la caja de plantitas, güey! ¡Cambiando de posición! ¡Laje corporal! ¡Ya tengo una! ¡Traga munición para un ratito! ¡Tú sí traes nada! ¡Traigo! ¡Traigo munición, güey! ¡Traigo munición! ¡Traigo una de oxígeno! ¡Vamos a caer con eso! ¡Ahí está la lori! ¡Ahí está la lori! ¡Cáerle! ¡Ya, güey! ¡Abrinco otro! ¿Dónde? ¡Objetivo aquí! ¡Ah! ¡Lo quebré, güey! ¡Ah! ¡Lo otro! ¡Quebré otro! ¡Pueden comprar un UAV o no sé! ¡No me activo el de aquí arriba, güey! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Está quebrado, güey! ¡Corre de comunicaciones en línea! ¡Escaniendo amenazas! ¡El de Lord Out! ¡Está quebrado, güey! ¡Escaniendo amenazas! ¡Escaniendo amenazas! ¡Ya lo batió acá! ¡Ya lo batió acá! ¡Tacas! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Lómate, no lo voy! ¡Mamá neres! ¡Escaniendo amenazas! ¡Senta aéreos! ¡Escaniendo amenazas! ¡Está batido nada! ¡Escaniendo amenazas! Ese es de ahi Vienen por abajo güey, vienen por abajo Oye, güey arriba hay prision Ese güey esta quebrado güey Atentos al tirador No importa ¿Quién lo aventó? ¿Quién lo aventó? ¿Tú? No, güey Sabes que no tengo balas güey ¿Tú traes una de balas no güey? Noratos Siguiendo No armas No tienen dos Aquí tienes uno güey No es de que nos van a subir güey Tiro balas Aquí ya hay de inmediato Quiero que traemos que yo me acabo ¿Puedo venir alguien conmigo? Vete pa' acá wey, acá tenemos altura Awww ¡Gracias! 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 ¡Disparo directo! ¡Estamos en el final! ¡Se desactivó el resurgimiento! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura! ¡Cáile acá! ¡Cáile acá! ¡Te vas a morir ahí! Ahí va uno atrás de ti ¿Tres? ¡Cuánta ahí te compra! ¡Cállate uno aquí! ¿Quién me cubre la tienda? ¡Está arriba wey! ¡Está batido! ¿Tiene armas o algo ese wey? ¿Tiene armas o algo ese wey? ¡Sí wey! ¡Está uno en la casita wey! ¡Hay uno acá en la tienda! ¡Hay uno en la tienda! ¡Ya tenemos gente aquí abajo! ¡Uno por ahí César! ¡Uno está arriba wey! ¡Está en el cuarto wey! ¡Está en el cuarto! ¡Está en el cuarto wey! ¡No se subió wey! ¡Vámonos! 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 ¡Tenga cuidado! ¡Ama tienda! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Está calmado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita la aguantamos ahí en la ventana wey! ¡Aquí donde estoy yo! ¡Estamos dentro wey! ¡Placas! ¡Cuídense wey! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Granala wey! ¡Granala! ¡No tengo granada! ¡Abatido! ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡Abajo! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Ay, mero! ¡Así era! ¡Así era! ¡Así era wey! ¡Nomás hay que aguantar ahí! ¡Teníamos que aguantar ahí! ¿Estaba levantando un wey no? ¡No sé wey! ¡Nomás había visto ese! ¡Sí wey! ¡Estaba levantando un wey! ¡Estaba bien tirado! ¡Conla플 y ar lira! ¡C exponentologically! ¡Bien! V nombre rojo... ¡sí es! ¡Gracias mi salênita! ¡H uso el que además llego! ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias mi salón! ah 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 ah